Al saco del lateral, rechaza la defensa y Gustavo Scarpa de primera a primera a Travi, un golazo de pierna izquierda, ahí va, le rechazo la defensa y como viene, de un golazo, golazo de Gustavo Scarpa, Fluminense, un Inter, cero. Ahí va Seixas, Foy, 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 Foy y Shuta a segunda a Travi, pegan a Travi, pegan por los vallos de la trapa y se mete para emparellar o Yogo, para que conmemoren los torcedores, para que conmemoren también los jugadores, ahí Seixas va conmemorando y Sasha, Umaum o Yogo. Una jugada por izquierda, cruzamento y otra vez Gustavo Scarpa de perna izquierda, desemparella o Yogo, pone arriba otra vez o Fluminense en el Beira-Rio, Fluminense o Tricolor, 2, Inter, 1. Viene la cobranza de escanteo, praza para todo el mundo, por todo el mundo y Fernando Bou en la coloca de segunda a Travi, de primera, con perna izquierda, emparellar o Yogo, en la Beira-Rio, Internacional 2, Fluminense 2, ahí conmemora con sus compañeros. Gracias.